Vamos a trabajar en este tema, es una canción de más o menos asistido del Perú, de las copias más bonitas peruanas. Sí señor, dentro de la música de la gran sonora cañonera, que vamos a ver con ustedes aquí en nuestra programación especial, donde seguimos adelante. En la presencia del compañero Magnífico Pérez, vamos a pasar con los amores, como me gusta esta cumbia, que lleva bastantes años en la programada en el sonido rusa queriente, y hoy lo vamos a hacer sabroso. Qué bonito suena este tema, una cumbia peruana, pero qué bonito sabor. Ay, como me gustaba el tema de gaviotas también en ese disco. ¿Ese tema se llama Lucio? ¡Cállate! ¡Denítasela, Vargas! ¡Denítasela, Vargas! ¡Denítasela, Vargas! ¡Denítasela, Vargas! Cállate, no digas más Si me han dejado de amar Oye, pero que esa boca la chaparrita es la mi rompera Yo mujer, porque no sé si es amor ¿Cómo se llama? Cállate, cállate Cállate, por favor, si vas a matarte, alo ya Una peronita, esa tiene piano, no tiene guitarra Suena los amores, una caneta Upa, 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 upa Cállate, 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 cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, 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 cállate Cállate, 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 cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate ya que vaya a la quinta por el tiempo que me da bien vamos a llamarla comiera ¡Ay el dulce! Ya, 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 ya. La sonora cañonera del Perú, una cuba con trompetita, con piano. ¡Cállate, petorillas! ¡Cállate, Lucio! ¡Cállate! Si me has dejado viajar, ya no se acompaña a verle. Mira qué sabroso es. ¡Famos así por la tierra! ¡La carretera! ¡Llucio! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! Esta noche para el joven Fernando Y el joven Yair Ellos son la esencia del sabor ¡Rubí! ¿Andas practicando? ¡Cállate! ¡Era! ¿Qué pasó, mi buen ingenio? ¡Mira qué sabroso, eh! ¡La culpa la tuve yo, mujer! ¡Por casas de tu querido! ¡Esa es por qué, chis! ¡Pues es el primer, mujer! ¡Por el que tu querido! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oy, chis! ¡Yo, chis! ¡Soy más que mi clase! ¡Me, chis! ¡Échale que era tan a la presa! ¡Échale ese abrazo, papá! ¡Quién anda ahí! ¡La sonrisa! ¡La cultura! ¡Pues es, mujer! ¡Cállate! ¡Caracas de chacero! ¡La chica del perro borrado! Por favor, si vas a aguantarte, alo ya, déjame avisarte Una peruana con troncetas, con piano, sin guitarra Cállate y no digas Si me has dejado mi amor Por favor, si vas a aguantarte, alo ya, déjame avisarte Una peruana con troncetas, con piano, sin guitarra Por favor, si vas a aguantarte, alo ya, déjame avisarte Una peruana con troncetas, con piano, sin guitarra La peruana con troncetas, con piano, sin guitarra La peruana con troncetas, con piano, sin guitarra La peruana con troncetas, con piano, sin guitarra Por favor, si vas a aguantarte, alo ya, déjame avisarte Por favor, si vas a aguantarte, alo ya, déjame avisarte Con dolor, con dolor, con dolor, con cariño Ahora que se te mando, si vas a aguantarte ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.